¡Suscríbete al canal! Son dos grandes artistas que tienen mucha trayectoria, por así decirlo. Y voy a dejar que prácticamente ellos os cuenten un poco toda su historia, que creo que es un poco parte del enfoque de la charla. Hacen la comparativa también aprovechando un poco todo su recorrido, por así decirlo. El primero a la izquierda, bueno, a vuestra derecha es David Daza y luego está David Cobos. Y pues nada, un fuerte aplauso para ellos y que disfrutéis. Pues muchas gracias Juan y muchas gracias a todos por venir. Como decía Juan, la charla va a ser un poco sobre la trayectoria que hemos tenido con empresas más grandes, por así decirlo, empresas mainstream, como se suele decir, en el largote de la producción audiovisual. Y luego empresas independientes. Queremos que sea una charla interactiva. Se ha planteado como charla, pero en cualquier momento que nos queráis interrumpir o preguntar alguna cosa, vamos a ir poniendo un poco imágenes sobre diferentes trabajos para hacer la comparativa. Y si podéis preguntarnos y cualquier cosa que veáis que pueda ser interesante, pues adelante, no os cortéis. Bueno, David como yo llevamos trabajando prácticamente unos 15-20 años en diferentes medios como ilustradores. Ilustradores, ilustradores a veces 2D, a veces creación 3D. Y nosotros estudiamos aquí en Zaragoza, nos formamos en Zaragoza. Hemos trabajado para diferentes mercados, para Estados Unidos, Francia, Europa y compañías también de aquí de España. Y bueno, pues en todo este tiempo hemos ido trabajando con diferentes compañías que a veces eran más grandes, menos grandes. Hemos trabajado con franquicias como Star Wars o Transformers a través de Lucasfilm o Hasbro. En fin, compañías que son un poco mastodónticas. Y un poco pues queríamos comentar la experiencia que teníamos en función de cómo hemos recibido, no el trato, pero a lo mejor sí el recorrido que tienes que hacer para llevar una creación hasta el final, pues en lo que es una compañía de estas enormes, tipo Disney o alguna compañía más pequeña, que como pueda ser aquí en Zaragoza, Eclipse Games por ejemplo, no sé si sonarán, son desarrolladores de aquí. Y bueno, no sé, hemos traído ejemplos que os puedan ilustrar un poco lo que es el trabajo en ese sentido. Aparte de ir trabajando, siempre hemos tenido también una labor o un gusanillo que nos surgió. Nosotros empezamos en la red de casas de juventud, en el Actur. Y cuando formamos nuestro primer grupo de fanzines, que hacíamos ilustraciones para juegos de rol o para cómics y tal, pues al poco tiempo nos pidieron que si podíamos dar unas clasecillas a gente que estaba empezando, gente que era más pequeña que nosotros. Entonces, pues todo el tema de formación siempre lo hemos tenido un poco presente. Y la verdad es que nos ha servido a veces para desconectar de toda la labor creativa que tienes que asumir cuando estás trabajando en productos muy potentes. De hecho, ahora mismo tenemos en nuestro estudio de ilustración, Black Folio, tenemos la parte que es creativa, la que ofrecemos a empresas, y luego la parte de formación, ofreciendo cursos online a gente que quiere dedicarse profesionalmente a la ilustración en diferentes campos, publicaciones, videojuegos, etc. Y bueno, pues esto era un poco un resumen de lo que hemos venido haciendo. Y ya podemos entrar en materia. Veis ahí bien, bueno, estábamos descargando el Adobe Acrobat, pero creo que se puede ver bien aquí. Bueno, esto es uno de los trabajos que hicimos ahora unos cuantos años. Hemos trabajado a veces con publicaciones, bueno, con productos que son franquicia o transmedia. Son productos que suelen estar en diferentes medios. Pues en este caso había una productora detrás de dibujos animados, también de videojuegos, BKN, que estaba formada por gente que había trabajado en Marvel Entertainment y otras compañías potentes, y decidieron hacer una especie como de producto que se llamaba Legend of the Dragon. Esto se emitió en televisión española, eran unos dibujos animados. Y la cuestión es que se adaptó a cómic, a videojuego, a juego de mesa, en fin, todas estas cosas. Yo qué sé, ya sabéis que sacan luego calzoncillos, pañuelos, en fin, etcétera, etcétera. La verdad es que fue un trabajo muy interesante, también muy estresante en algunos momentos. Y bueno, una de las cosas que nos pasa siempre, por entrar un poco entre las diferencias, una de las cosas que vemos siempre en el mercado de grandes franquicias, es que hay una parte de preproducción que viene ya dada. Entonces tienes que adaptarte a lo que te está dando el editor o el publisher en este caso. Todas estas imágenes que estáis viendo, algunas son nuestras, pero otras son concept de personajes y fondos, que luego se utilizaron para desarrollar el videojuego, el cómic, la serie de televisión. Entonces nosotros cuando recibimos toda esta información, lo que hacemos es intentar asimilarla. porque te vienen megas y megas, a veces gigas, de imágenes y tienes que intentar simplificar mucho para poder llevar a cabo lo que tienes que hacer. Anda, esto no sé por qué sale en pequeño, pero vamos a intentar arreglarlo. Por ejemplo, nos daban unos cuadros de personajes, con cada personaje te daban un cuadro de alturas, de lo que tenían que medir, cómo moverse, los famosos turnarounds estos de los personajes. Y aquí también un cuadro de alturas de cómo es cada uno. Este trabajo en concreto, ahora os contaré un poco David la parte de color y de pintura digital que se hizo, pero es bastante estresante en el sentido de que teníamos que llevar a cabo unas ilustraciones para lo que fue el cómic, que luego también se utilizaron para otro tipo de medios, pues muy específicas en cuanto a estilo, en cuanto a normas, etc. Fijaros que habían desarrollado incluso un mapa con las ubicaciones, algunas localizaciones que luego teníamos que reflejar en nuestro producto. Esto no sé por qué se veía así tan pequeño, a ver si podemos ampliarlo un poquillo. Mientras David hace esto, efectivamente una de las cosas más complejas a la hora de afrontar este tipo de proyectos es el hecho de tener que adaptarte a un estilo que no es el tuyo, y a un estilo que, como dice él, te viene dado y que tienes que adaptarte prácticamente al 100%. Es un tipo de producto que lo puede hacer David, lo puede hacer yo o el siguiente ilustrador que venga y siempre tienen que mantener una coherencia en todo el estilo, tanto en las proporciones de los personajes, como salía ahí, como en el aspecto del color, como en el tema de la gesticulación de personajes, etc. Y ahí viene un poco la parte difícil, primero porque tú lo tienes que asimilar internamente, y reflejarlo, y luego porque esto pasa por una serie de personas que lo supervisan y que son los encargados de decir que efectivamente eso está acorde con el producto que ellos intentan vender y transmitir en este caso y trasladar al mercado, en este caso era español. Y esa es una de las partes más complejas y que más trabajo lleva, o sea, la parte de adaptación y luego la parte de corrección sobre la propia adaptación. Y eso es uno de los principales quebraderos de cabeza por el hecho de que depende de cómo sea el editor, de lo meticuloso que sea, o a veces incluso ellos mismos ponen sus propios puntos de vista, ajenos a veces incluso al margen de la producción, pero bueno, en este caso son los responsables en cada uno de los países. Y eso hace que te pueda llevar cada proyecto un trabajo extra que no tenías previsto. Y esa es una de las principales diferencias a la hora de luego trabajar, por ejemplo, con compañías independientes. Y es una de las cosas por las que al menos a mí me gusta más trabajar con compañías independientes. Tienes mucha más libertad creativa y el producto es mucho más personal. No necesariamente personal tuyo, pero sí que puedes expresar el producto que tienes que vender, un videojuego independiente en este caso, por ejemplo, pues lo que te transmite a ti. Y esto de acuerdo con la persona que lo está creando, digamos que se llegan a resultados mucho más personales, tanto por parte de uno mismo como por parte de... Creo que queda también más satisfecho el propio cliente, ¿no? Porque es una proyección de su propia idea, ¿no? Y es una transmisión de la comunicación mucho más directa que con este tipo de productos, que acaban siendo más impersonales, a veces más potentes, ¿no? Por el hecho de que hay el trabajo de mucha gente detrás, gente con mucho talento, pero que al final puede llegar a perderse esa expresión, ¿no? Esa expresividad del propio producto. Voy a ver si se ha descargado el Adobe. A ver, para salir de aquí... Creo que era... La función... Dale ahí al alcance. Sí. Ahora, porque no funcionaba el ESC. Pero... Bueno... Quizás vamos a ir con este, a ver si está... Ahí está. Perfecto. Bueno, supongo que todos conocéis un poco lo que es... Vamos a ver... Total fail. Gracias. No me deja quitar la cabecera. Bueno... Edición. Ver, esto es. Muy bien, perfecto. Ah, perfecto. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues todos conocéis, imagino, la franquicia Star Wars y lo que es y tal. No me voy a poner a detallar. Pues... Estos trabajos, como comentaba David, a veces son trabajos de encargo. De hecho, en el anterior que os hemos mostrado, Legend of the Dragon, como os decía, te viene todo... Pues... O mucha parte te viene dada de la producción, de la preproducción. Personajes, fondos, cómo tienen que actuar, etc. Y... Y sin embargo, a pesar de ello, te toca inventar cosas. En el anterior nos tocó inventar, pues, unos cuantos templos, unos cuantos personajes. Luego es curioso porque todo esto es propiedad intelectual que está siendo creada por nosotros, pero lo va a aprovechar después la empresa. Por eso es importante siempre fijar un buen contrato y atar las cosas bien antes de empezar a trabajar. Porque te puedes llevar una sorpresa de cómo un personaje que has creado tú luego se distribuye o se usa de una manera que a lo mejor no esperabas. Bueno, en este caso, lo que nos... Aquí estaba en esta época, creo que era el Cotor, el Knights of the Old Republic, el número 2, creo que era el videojuego. Entonces, del videojuego hicieron una... Pues, en aquel momento no estaba todavía... Disney no había comprado Lucasfilm y digamos que los videojuegos eran un poco después de las precuelas de Star Wars, donde toda la gente que eran seguidores estaban fijando su atención, ¿no? Entonces, digamos que eran el centro de la dinámica de franquicia en Star Wars. Y en este caso, pues, el Cotor 2, independientemente de si te gustaba más o menos, pues, tuvo una repercusión brutal. En ventas, no recuerdo ahora, pero bueno, es brutal. Entonces, se plantearon novelas, videojuegos, este... Creo que hubo algún DLC, no sé si me acuerdo, sí. Luego, pues, libros, álbumes de cromos... Y se planteó una historia en formato cómic, que es en la que estuvimos aquí nosotros. Y, bueno, una de las cosas que... Como veis aquí, el guionista de lo que es Alexander Fried es el diseñador del juego del Cotor y también fue el guionista en este proyecto. Una de las cosas que nos pasó con el guión es que, bueno, pues, realmente cuando planteas una página de cómic, en este caso, pues, tienes que sintetizar muchas cosas. Entonces, en esta ocasión me encontré con la dificultad añadida de que el guionista de Cotor, el creador de Cotor, pues, básicamente me pasó una biblia entera de información. Entonces, digamos que a lo mejor, pues, una página de cómic puede ser lo que veis aquí de normal. Y en este caso, pues, en esta página, pues, tenía todo este guion, ¿no? Todo este guion que era una barbaridad. Y, además, en cada viñeta, en cada cuadrito, pasaban muchas cosas, muchas acciones. Esto no puedes reflejarlo en un cómic moderno. Entonces, tienes que directamente eliminar muchas cosas. Ahí entra una labor de dirección a partir de una labor artística, ¿no? O sea, de... Fijaos que aún sigue aquí el guion, en fin. O sea, de todo esto, pues, al final lo que resumí fueron unas cuantas viñetas que están aquí. Pero todo esto que veis anteriormente es todo el guion que va incluido aquí, que es muchísimo. Y tienes que, pues, inventarte cosas, quitar cosas, etc. A ver... Bueno, espera. Esta no es la que yo quería. A ver si no la he metido. ¡Ay! ¡Qué pena! Espera, que os la voy a poner para que veáis el acabado final. Creo que está por aquí. Perdonad por la... El acabado final viene a ser algo así, ¿no? Pero en esta página en concreto que os quería enseñar, pues... Ah, esta es. Vale. Bueno, más o menos, pues eso. Luego se colocan textos, etc. Pero, ¿qué ocurre? Que parece como que todo viene dado muy mascado a la hora de fabricar, de crear los contenidos que luego van en el apartado final. Pero a veces no es así. Te toca, pues... Te toca a ti ser el director y decir, pues, quiero poner... Necesito poner esto para que funcione la historia narrativamente y visualmente, ¿no? Y es una labor de storyboard, al fin y al cabo. Es algo que en el cine y la televisión se hace mucho y también en cómic, ¿no? En este caso es un poco lo que pasaba. Entonces, por mucho que parezca que la compañía tiene todo muy bien atado y muy bien especificado, al final eres tú quien decide lo que va y lo que no, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco me voy a enredar mucho con esto. Voy a volver atrás. Y... Bueno. Esto que os comentaba... Bueno, pues... Os comentaba lo del tema del guión. No sé si conocéis... Esto no es PDF. Pues vamos a abrir con él. Acrobat. Y aquí. Vale. Bueno. Esto es... La producción... Bueno, digamos, el guión que trabajamos con... Con Kraken Games, que es una compañía independiente de aquí de Zaragoza, desarrollador de videojuegos. Y lo mismo. Pues con Antonio, pues... Nos pasó muchísima información. Muchísima información. Vale. Ya veis aquí todo esto. Pues para hacer la portada. Tenéis el videojuego de Cromaya saliendo de aquí al fondo a la izquierda. Está. Y... Si lo queréis probar y ver. Está ahí nuestra... Nuestro artbox. Está en la carátula que tienen para la PS4. Bueno. Pues todo esto... Como veis, pues páginas y páginas y páginas y páginas de guión. Y... Y... ¿Por qué no me sale...? Algo ha pasado aquí con el PDF. Algo ha pasado aquí con el PDF. Pues bueno. No pasa nada, pero... Es que es... Bueno. Bueno. No importa. Gracias, Juan. No, que tengo aquí las... Vale. No pasa nada. Aquí. De todas esas páginas que hay visto, que a lo mejor eran seis o siete páginas de guión, al final, pues desarrollas... lo que es la ilustración y desarrollas un boceto y tal y vas haciendo, pues... un poco... muy básicamente lo que se... lo que necesitas ver, ¿no? En este caso, pues lo mismo. Tienes que simplificar, sintetizar, más que simplificar, muchísimo, 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 muchísimo. Y al final, pues... Pues dices, bueno, pues tenemos una... lo que es el personaje principal, que sería la nave, teníamos los enemigos y necesitamos poner, pues, un poco el entorno que tiene que ir en la ilustración, que al fin y al cabo la ilustración de portadas lo que va a entrar por los ojos a la gente de que quiera comprar el juego, ¿no? Porque luego, pues, si está en Steam o está en alguna plataforma de la Xbox o lo que sea, lo primero que va a ver la gente es seguramente esta imagen. Luego ya pues ven los vídeos o lo que sea. Entonces, para nosotros era muy importante el llegar a tener un producto que fuera muy potente y que realmente entra por los ojos, ¿vale? La parte de iluminación y de pintura os puede comentar algo más, David. Pero, principalmente, lo que nos encontramos es con esto. A veces una compañía muy grande te da un montón de información. Por ejemplo, en Star Wars, de lo que habéis visto, pues, prácticamente en imágenes JPG de, a lo mejor, 700K, pues, me mandaron un giga y medio de imágenes de ese tipo. O sea, es una auténtica burrada. Tienes que ir, pues, viendo planetas, personajes, robots, naves, etcétera, y al final delimitar un poco lo que quieres usar. Con Chromai a veces nos pasaba un poco lo mismo, ¿no? Tenían un universo tan vasto de personajes y de ideas que teníamos que limitar mucho qué es lo que queríamos poner para que, de alguna manera, sí que reflejara todo ese universo, pero que no colapsara visualmente, ¿no? Y, en este caso, sí que creo que David hizo muy buena labor con el tema de la iluminación. Sí, bueno, en este tipo de proyectos, como dice David, la cuestión es sintetizar. A él le toca sintetizar el aspecto, digamos, compositivo, ¿no? Con todo este tipo de elementos. Y yo tengo que seguir un poco la pauta sintetizando y ordenando visualmente todo lo que aquí ya ha ordenado David, ¿no? Tengo que, digamos, seguir las pautas compositivas dándoles un orden visual mediante los cambios de color y de luz, ¿no? Esa es un poco la idea de hacer esto así. Y, digamos, que también, digamos, llegados a esta parte, la comparativa con las grandes empresas, digamos, es la misma, ¿no? Esto ya es un aspecto meramente técnico en el que tú tienes que, digamos, que poner tu labor profesional al servicio del producto final, ¿no? Y, en ese sentido, llegados a esta parte, es muy similar. ¿Cómo lo haces para un tipo de empresa a cómo lo haces para otro tipo de empresa, ¿no? Porque son, eso, productos, o sea, procesos meramente técnicos. Y, en ese sentido, bueno, esta portada, como digo, pues esa era un poco la idea, ¿no, David? No sé si has traído algo. Y, de hecho, esto que dice David es muy importante. Esto de que, al final, independientemente de quién te contrate para hacer algo, tú, al final, das un producto que es lo que tú haces. O sea, nosotros nunca hemos intentado rebajar la calidad en ese sentido, porque realmente no lo podemos hacer. O sea, esto es lo que hacemos y esto es lo que hay, o sea, y lo vamos a hacer así, sea para Menganito o Fudanito, tenga tantos millones o tenga menos millones. Esto es una realidad. O sea, al final es lo que hacemos y es lo que sabemos hacer. O sea, que, bueno, en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver si aquí lo carga bien. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta que me interrumpa, sin problema. Si levanta la mano, me dice y ya está. Con Transformers, lo mismo. Hemos trabajado en... Bueno, Transformers es un mundo muy loco. Es un mundo muy loco. Lo voy a reconocer porque hay unos cuantos personajes, pero que cada año hay continuas revisiones, continuos diseños, rediseños, etc. De hecho, quiero agradecer a los fans de Transformers y a la Asociación de Transformers de España la ayuda que nos prestan a los profesionales porque a veces con los publishers y los desarrolladores andamos un poco perdidos, pero luego los fans a veces saben más que los propios creadores. Esto en concreto, esto es... Bueno, a veces, como os decía antes, muchas veces te llegan diseños ya hechos de lo que son los personajes. Esto en concreto creo que eran para la serie de televisión Transformers Prime. Hicieron una serie de animación y también hicieron videojuegos, lo típico, se hicieron cómics, novelas y tal. Como veis, están aquí hechas ya cómo tienen que ser las transformaciones, cómo tienen que ser determinados aspectos del robot, etc. Sin embargo, si observáis aquí hay un detalle que aparentemente no es muy... O sea, no se nota, pero lo piensas y... No sé, ¿alguien está viendo la espalda de cómo es este robot? No. Bueno, esto es porque, según me enteré yo, hay dos fábricas de productos Transformers en el mundo y entonces ellos empiezan a crear prototipos y a veces el prototipo solamente está hecho una parte frontal o un lateral o lo que necesiten. Y conforme se va avanzando en el diseño y tal, pues se acaba, ¿no? Entonces cuando tú estás trabajando en lo que sale a lo mejor, estás en el año 2017 en febrero y estás trabajando para lo que va a salir en 2018 en enero. Pero no tienes los diseños completos porque se están haciendo durante el año. Y además se están haciendo dos prototipos diferentes, con lo cual, de hecho hay un valenciano aquí que antes de que salgan los productos los encarga lo que son los robots, las figuras, las encarga a la fábrica que una creo que está en China y otra en Corea, algo así. Pues es una persona que se dedica a esas cosas y en fin. Y bueno, pues hay explicaciones técnicas, lo que es un diseño de personaje normal, ¿no? Ya habéis visto los clásicos turnarounds y luego pues especificaciones de cómo es el modelo, etc. Incluso pues a veces nos pasan también lo que son creaciones, o sea, los 3D, ¿no? Entornos 3D que podemos usar para trabajar o bien en 3D o bien en 2D, como es este caso. Y este en concreto creo que está hecho con Google SketchUp, que es un programa muy sencillo y tal, pero que dan unas opciones muy versátiles. O sea que, de hecho, creo que hasta los mismos robots estaban hechos con este programa o al menos estaban importados. No sé si luego ya han hecho con Maya o con 3D Studio, alguno de estos 3D Max. ¿Vale? Y toda esta información nos va llegando y es la información que tenemos que asimilar además en un proceso de tiempo relativamente corto porque las fechas de entrega suelen ser a veces como muy condensadas en el tiempo. Tienes que ir bastante rápido al trabajar, ¿no? Bueno, pues lo típico te pasan también en partes de color. No sé. En este caso, pues aquí Dwayne Johnson era quien daba la voz al personaje este. O bueno, este es otro actor, Peter Cullen, que siempre ha dado la voz a Optimus Prime. Bueno. Más 3Ds, etc. Bueno. Entonces luego al final te llega un guión que en este caso es para... Esto era un guión de una de las partes que iba a ir incluida en el... No sé en qué videojuego. No sé si era el de la segunda película o la tercera película, no me acuerdo. Y necesitaban unos storyboards para empezar a funcionar en un entorno que tenían que crear una parte del diseño del videojuego y tal. Entonces tú vas creando, pues con toda esa información vas creando cosas y vas planteando el concepto de cómo tiene que estar animado tal personaje, de lo que pasa, etc. ¿Vale? Pues es todo... Al final, como en todo medio, sea lo que sea, pues siempre hay un guión. Siempre hay un guión que es lo que te da la base para poder crear, ¿no? O sea, nosotros trabajamos la parte artística pero evidentemente necesitamos a alguien que esté detrás antes que es el que cree el diseño del level designer o el diseño de videojuegos o el guionista o el plot o lo que haga falta, ¿no? Pues estos son los primeros bocetos un poco que pasamos al editor. No se entiende nada. Afortunadamente mi editor sí que lo entendió y no me puso problemas. Y luego ya pues nos pidieron también algo que fuera ya marcado como viñetas más tirando a cómic porque necesitaban que se viera una parte del videojuego así y tal. Bueno. Esto es un poco el proceso, ¿no? Como veis, pues hay una parte detrás que es lo que hablábamos antes. Siempre, siempre, siempre pues mucha parte de preproducción a la que nosotros nos tenemos que adaptar. Aunque hay que decir que en lo que es Transformers digamos que ha habido pues mucha parte mucha parte dejada a la intuición por así decirlo. Intuición en el sentido de que te dejan cierta libertad creativa. Así por ejemplo como en Star Wars en una de las ilustraciones que planteamos os recuerdo que había un había un maestro Jedi que estaba cortando a un... Estaba con... Sablaster estaba machacando a alguien. Creo que era una especie de... No sé si era un animal o un... No recuerdo bien. Y en ese momento pues me llega un correo de Lucasfilm y me dicen mira, es que no te lo habían comentado pero no podemos mostrar sangre en la... en el tipo de ilustración que estés haciendo. Ah, digo ¿y entonces qué hago? No, pues un haz de luz. Que se vea un haz de luz y ya está, ¿no? Bueno, pues cada compañía tiene un poco su... su forma de funcionar y... y... y esto, ¿no? Con el tema de Transformers como os decía es un mundo un poco loco a veces. Esta página por ejemplo de uno de los cómics que iban acompañando la... Esto no fue la serie de televisión esto fue otra cosa. Esto fue más adelante. Este en concreto estaba protagonizado por Bumblebee este que es amarillo y negro que es un forcamaro que lo habéis visto todos en las películas y tal. La cuestión está en que como os decía la producción se hace conforme va avanzando el año. Entonces, no sé qué pasó entre Hasbro y Ford. Camaro es de Ford, creo. O de Chevrolet. Bueno, no, no me acuerdo. Una de las dos. Entonces, no llegaron al acuerdo. Entonces, después de tener todo el modelo hecho, el prototipo en figuras, toda la parte del cómic hecha finalizada a color, el videojuego montado, el prototipo montado, pues... no nos dejan usar la parte frontal del Camaro. y hay que cambiarlo todo. Te toca, pues, echar horas. Afortunadamente, estas compañías son comprensivas y te pagan por el tema de retocar todo ello, que está muy bien. Y esto es mucho más común de lo que parece. O sea, de lo que la gente aparentemente tiene en el apartado final, en el producto final, a lo que luego hay detrás, pues, a veces hay muchas cosas que no se ven. Este es uno de esos casos, ¿no? Que a la gente le parece muy curiosa las imágenes estas. Hoy en día, claro, como trabajamos todo en digital, pues es más fácil que ir con papeles tradicionalmente y tal. Hace ya mucho tiempo que trabajamos en digital y, pues, puedes hacer los cambios más o menos bien, ¿no? En fin, pues esta es una de las cosillas que pasan con el animado mundo de los Transformers. Os voy a poner, bueno, en este caso, esto es una producción, bueno, vamos a ponerlo aquí, sí. Como os decía al principio, pues nos movemos mucho entre, nos hemos movido mucho entre cine, televisión, videojuego, cómic, vamos saltando últimamente, estamos ahí metidos con temas interactivos, 3D, desarrollo de VR 360, cosas así, no sé, nos van ofreciendo cosas y en función de cómo pues nos planteemos el año, nos guste, pues nos metemos en ello. Esto fue una producción de una empresa que está radicada en Canadá, pero el capital es de Dubái, pues que tenían pasta y se la querían gastar haciendo dibujos, pues yo qué sé, dibujos animados. y últimamente todo el mundo está en Canadá, Ubisoft, bueno, hay un montón. Sí, y en Dubái. No sé, sabemos si igual son los impuestos o algo, en fin. Y esto en concreto pues era una serie de televisión, que tal lo mismo, pues proyecto franquicia, salió en novela, salió en cómic y tal, creo que, creo que iba a llegar a España en un momento dado, pero no sé al final qué pasó. Y pues tuvimos que hacer parte de concept, parte de fondos, personajes y tal, pero cuando vieron un poco cómo hacíamos el tema de narración visual y story wars que habíamos hecho, pues nos pidieron que hiciéramos la adaptación de los capítulos a la parte del cómic, ¿no? Y aquí he de decir que sí que fue una de las producciones un poco más complejillas en el sentido de que todo lo que teníamos que hacer estaba muy delimitado. O sea, aquí realmente salirte de lo que estaba ya hecho en preproducción era muy difícil. De hecho, llegaron a corregirnos hasta la forma de sonreír de la boca o cómo se mostraban los dientes o cómo eran determinados trazos. En fin, como veis el estilo es un estilo totalmente cartoon, muy propio de dibujos animados muy simplificado, ¿no? Y esto es una de las capturas de pantalla, pues esos, unos dibujos con fondos pictóricos y los personajes de línea y tal. Todo bastante sencillo a priori, pero realmente nos supuso una labor compleja el adaptarnos a algo que estaba tan delimitado, ¿no? Ahí la parte esta de, por ejemplo, de intuición o de dejar hacer que veíamos más en Transformers o en Star Wars, aquí sí que nos vimos más limitados. Todos estos son fondos que se desarrollaron para la producción y, como veis, tal cual estaban aquí tenían que aparecer. Era bastante complejo a veces porque tenías que, no había una construcción 3D que tú pudieras mover y pudieras llevar a la posición que tú querías para verlo en ese momento, ¿no? pero tuvimos que adaptar pues hacer una labor de creación básicamente de los entornos y tal. Luego los guiones que nos pasaban eran guiones cinematográficos, o sea, que estaba lo que era el script con un desarrollo de ítems que son, pues, veis los números ahí 74, 75, 76, es un poco la secuencia que tiene que ir y lo que pasa como lo que dice cada personaje y después de eso pues tenemos que adaptar lo que hay aquí a hacer otro guión nosotros que esté adaptado a lo que es la parte del cómic que nos pedían en ese caso y las ilustraciones que nos pidieron después, ¿no? Aquí, pues, unos cuantos stories y unas cuantas cosas y esto es un poco una de las páginas que hicimos ya en la producción final que, bueno, la verdad es que quedó bastante apañado pero, por ejemplo, pues, este personaje aquí lo tuvimos que repetir como tres veces o así porque no les cuadraba la sonrisa con la boca con un montón de historias era, como os digo, eran bastante estrictos con la forma de preparar todo. Nos pidieron también que hiciéramos pasatiempos porque tenían una tienda digital en, no sé si era para la Play Store o la iTunes, no lo sé, y donde podían comprar la gente que se descargaba una especie de DLC que podía optar a comprar unas recompensas y podían luego sacarlo impreso, en fin, luego esto también iba coloreado y, y bueno, del tema del color comentarles tú un poco cómo lo viviste porque... Bueno, fue un poco como comenta David, en mi caso fue bastante más sencillo porque aquí sí que yo le di bastante la personalidad que quise y no pusieron ningún problema en ese sentido tuve bastante más suerte que David, ¿no? Ya os habéis dado cuenta generalmente cuando trabajamos juntos David suele llevar la parte más de guión y digamos narrativa y de dibujo y yo suelo llevar un poco el aspecto más en este caso cromático ¿no? de color que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? reforzar la narración mediante el uso del color, es decir, generar los, digamos, el recorrido visual mediante el uso del color, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, mi trabajo en estos trabajos conjuntos suele ser bastante más sencillo y bastante más como diría yo monótono podría decirse, ¿no? Donde la dificultad estriba en eso, en adaptarse al estilo, si bien es cierto que a veces y depende del editor, a veces te deja más libertad o menos, ¿no? En este caso pues la verdad es que yo tuve o me tomé bastante libertad más bien por mi cuenta y en este caso salió bien, en otros casos pues te pueden hacer repetir la página cinco o seis veces, ¿no? Y bueno, eso en ese sentido. Sí, bueno, de todas maneras ahora que vamos a si queréis os voy a poner el trabajo que hemos hecho para porque aquí sí, más o menos está todo ya este no nos vamos a enredar mucho más, creo que este puede ser el último sí, además la hora nos estamos yendo un poco de hora pero bueno. Bueno, esto es un poco lo que os decía al principio este es uno de los proyectos que nos entusiasmó bastante aquí en nuestra ciudad de Zaragoza es para la compañía Eclipse Games y la verdad es que surgió un poco a raíz de después de hacer la portada de Chromaya la que hemos visto antes y es uno de los proyectos que te gratifican porque te dejan trabajar porque es un proyecto indie y la gente que está detrás de la compañía pues es gente que se dedica a su labor de programación o de edición o de gestión y luego pues te deja trabajar a ti te deja trabajar a ti y no te no te no te mete en líos y te y o sea por ejemplo en el primero que nos hemos puesto Legend of the Dragon pues tuvimos un un editor pues que que tenía mucha injerencia en lo que hacíamos y de hecho en algunos aspectos pues el producto acabó siendo más del editor que parte nuestra entonces lo que nos gusta de trabajar con compañías indie y con lo que estamos satisfechos es con esta parte pues saben y confían en nuestro trabajo y nos dejan hacer ¿vale? cuando planteamos el Super Toicas es un juego de coches que es muy chulo es muy divertido así muy rápido y tal y ha funcionado muy bien en diferentes plataformas en Nintendo Xbox Playstation y en PC en la Steam y fue un poco el principio de colaborar con Eclipse Games y la verdad es que hemos seguido haciendo cosas ahora os enseñaremos más cosas y bueno pues como veis pues utilizamos elementos 3D para plantear las portadas los elementos creamos un siempre pues algún boceto y si luego hay posibilidad pues mezclamos ya elementos de 2D y 3D para darle más realismo al trabajo final aunque luego en realidad este trabajo pues se vuelve otra vez a rehacer con línea en este caso luego podemos incluso meter más elementos o realizar los logos las logoformas también lo hicimos en este caso pero aquí lo que nos gustaba era pues la posibilidad de darle mucha velocidad mucha tridimensionalidad a lo que era la portada como os decía al principio con lo de Chromaya una de las cosas que nos nos motiva siempre y creemos que es muy importante es que esto es lo primero que entra por los ojos de la gente que va a comprar el juego tanto esté en una en una caja físicamente como esté en una plataforma como Steam luego puedes ver el vídeo lo que sea pero de primeras necesitas una imagen que sea muy potente entonces sí que jugábamos un poco con el hecho de las perspectivas y la dinámica y los elementos diferentes y tal y bueno aquí el acabado final pues ya la parte de iluminación ahora luego pasaré a David y que os comente un poco más y tal y como os decía pues la diferencia principal en el caso de que os decía antes de Chromaya había un montón de información que nos facilitó Eclipse Games perdón Kraken Games para desarrollar la portada en el caso de Super Toy Cars pues a lo mejor fueron un par de reuniones un par de de ideas o tres que teníamos que desarrollar y fue como pues muy fluido también es diferente en Star Wars lo que os he enseñado antes lo mismo nos pasaron un montonazo de información de la cual tú condensas tres o cuatro cosas que al final se van a ver en el caso de Super Toy Cars pues lo oímos muy claro y funcionando muy tranquilamente luego las fechas de entrega también son laxas son hay márgenes más asumibles para el corazón que a veces este es Spheroids que es de reciente lanzamiento también de Eclipse Games y lo mismo pues el trato con la compañía pues Indie pues a priori pues muy fácil muy muy cercano todo la forma de trabajar la forma de enfocar el proyecto en este caso sí que tuvimos algo más de dificultad porque nos plantearon algo que realmente sabíamos hacer pero había que desarrollarlo de una manera que no habíamos llegado a hacer o sea sí que habíamos trabajado en publicaciones diferentes formatos pero aquí lo que había que hacer era diferentes banners para diferentes plataformas de venta o sea pues un banner iba a ir en la Steam otro banner iba a ir en la Xbox y cada uno tiene sus formatos sus banners sus resoluciones y puede ser un poco lío entonces teníamos que plantear una imagen que fuera como más voluminosa más grande de lo que era lo habitual entonces lo que hicimos fue pues nos pasaron muchas referencias afortunadamente de lo que era el videojuego como lo habían estado desarrollando los mundos los mapas los personajes que esto nos ayuda un montón nos tuvimos que adaptar al estilo que tenían pero le dimos una vuelta de tuerca para hacerlo un poquito más atractivo de cara que es una imagen fija porque muchas veces ocurre que tú en movimiento ves las cosas y funciona pero haces una captura de pantalla y dices ostras esto no funciona entonces cuando tienes que entrar la parte artística y realmente sí que vemos que al menos de las compañías que nos han contratado tanto indies como mainstream las compañías que nos han contratado siempre han visto que la parte artística que damos nosotros sí que les sirve y es necesaria para darles un acabado final un producto final que funcione en este caso como veis hay una zona gris porque luego en lo que es la caja del videojuego realmente se va a ver solamente la zona blanca y todo el resto no se va a ver pero luego en otros banners o posters o en otras aplicaciones sí que se vería el resto el trabajo como veis es un trabajo de mucho fondo mucha línea los personajes que sean dinámicos y que aquí tienes los fondos otras cosas que hacemos es eso que tenemos el trabajo por capas y así pues en la compañía si nos lo pide así pues podemos ir dándoles diferentes diferentes capas con lo que con lo que está para lo que necesiten por ejemplo en el en el de en el de transformers lo mismo había había escenas donde pedían que dibujara a alguno de los robots creo que era Optimus Prime en alguno de ellos que estuviera en una determinada pose porque luego eso iban a recortarlo y ponerlo en una imagen para yo que sé para un poster para un banner para lo que fuera a veces pasa esto y tienes que condicionarte un poco a lo que te dice el editor pero bueno eso te puede condicionar un poco en la historia narrativamente aquí en las portadas también tienen una narrativa tienen que contar una historia y en este caso pues fue muy fácil teníamos la dificultad esta que os digo añadida de crear la escena en grande para luego poder adaptarla pero realmente una vez que nos pusimos a trabajar pues sí que pudimos confluir con todo y bueno pues como veis el acabado final pues es totalmente de tratamiento digital hay un montón de de capas aquí de de horas de trabajo pero creo que quedó bastante 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 bien la verdad este era sí ya vale bueno os iba a hablar del de cromaya pero el proceso ya lo habéis visto antes o sea que me lo salto si quieres comentar alguna cosa del color aquí o específica no nada en especial simplemente lo que ya habíamos comentado que es un poco reforzar la idea que David quiere dar y a veces sucede que bueno generalmente cuantos más elementos tienes más compleja se hace porque tienes que ordenar esa información que viene dada por el dibujo que a veces se puede llegar a entender más o menos pero cuando cuando te lo planteas en color tiene que resultar mucho más ordenado para que la vista más o menos de una manera automática pues reconozca todos los elementos y digamos establezca unas jerarquías aquí están establecidas pero se daba la particularidad de que como se iba a utilizar en diferentes formatos pues digamos que cada elemento tenía que estar separado hasta cierto punto para luego poder reutilizarlo de manera independiente entonces en esos aspectos a veces es un poco es un poco más complejo este tipo de portadas luego también en estas dos portadas creo yo que se ve muy bien el aspecto que decíamos de dar diferentes digamos de interpretar estos son para la misma compañía como bien decía David y digamos que están tratadas de diferente manera lo mismo que ellos utilizan digamos diferentes estéticas y cada juego tiene un carácter diferente pues nosotros tenemos que reforzar esa idea y llevarla igualmente a lo que es la portada para que resulte también un poco una síntesis de la esencia del propio videojuego y yo creo que eso es lo más relevante y característico a la hora de plantearte el tema del color como digo es un refuerzo de todas las ideas en conjunto que ha habido previas es un poco el maquillaje del producto como os decía pues para nosotros hasta ahora ha sido fácil y gratificante trabajar con compañías independientes y a veces las compañías mainstream pues no lo es tanto o sea no os digo nada que si conocéis un poco el tema pues no sepáis ya pero bueno cada encargo tiene sus características pues claro trabajar en una franquicia como Star Wars o Transformers desde luego también es muy gratificante o sea poder formar parte un poco de lo que es ese universo y dar tu punto de vista y aportarlo y tal pero luego es verdad que cuando estamos con compañías independientes a veces ya os digo que la forma de trabajar pues si estás con gente que es profesional y te deja hacerlo a tu trabajo y te deja seguir tu ritmo y tal pues no hay mucha diferencia en la forma de trabajar en ese sentido luego las diferencias pueden ser pues de de lo que os comentaba antes hasta qué punto hay una injerencia o hasta qué punto te dejan libertad o hasta qué punto te dejan aportar una visión tuya o bueno o el hecho mismo de que os decía de los personajes de hecho yo tengo compañeros de trabajo que a veces cuando se les plantea en una compañía grande crear un personaje son conscientes de que luego esa compañía puede usarlo porque están funcionando con un contrato de trabajo un work for hire que se dice y claro todo lo que están creando se lo queda la compañía entonces a veces es un poco no sé hay que es importante el tema de los contratos la confianza que tengas con tu publisher tu editor es muy importante a veces esto se se deja correr en el tema de lo que es la parte creativa 2D, 3D como que no importa pero sí que sí que es relevante y bueno a veces como en esta portada ocurre que una vez que David ya ha terminado lo que es la iluminación la pintura digital le damos una vuelta de tuerca le añadimos alguna cosilla unos efectos o una sombra aquí algo que pueda reforzar la narrativa o que pueda aumentar la sensación de impacto que tenga el personaje o lo que sea pero bueno en general yo o sea trabajamos juntos hace mucho tiempo y estamos muy compenetrados yo básicamente a veces hago un esbozo y David ya sabe cómo seguirlo o David me dice mira he pensado que esto se podría orientar de esta manera y yo cambio las cosas para adaptarme o sea que no hay o sea funcionamos muy bien en ese sentido que no siempre ocurre porque a veces con gente con la que hemos trabajado aparte con la que no acabas de llegar a una compenetración así tan grande o sea pero bueno en fin básicamente por cerrar un poco y por resumir pues hemos trabajado con compañías mainstream e indies con las indies estamos muy muy contentos hasta ahora y y bueno con las mainstream también hemos estado muy contentos pero las mainstream pues es un es un mastodonte hay muchas muchas ruedas de tuerca ahí que van detrás que te pueden afectar las fechas de entrega suele ser algo que que nos nos mata a veces nos mata porque tienes que llegar a cumplir unos plazos que suelen ser muy concretos muy cerrados se trabaja con mucha rapidez tienes que ser muy versátil muy rápido y nos llaman pues pues lo agradecemos un montón pero de momento mientras podamos estar con compañías independientes trabajando pues estaremos muy muy contentos o sea que esto esto es un poco lo que podemos contar y bueno por nuestra parte pues nada más nosotros tenemos ahí una mesa también un stand aquí nada más a la salida y vamos a estar pues por ahí más tarde o sea que si alguien se quiere pasar a charlar o hablar y si alguien tiene alguna pregunta en concreto que nos quiera hacer pues encantados de responder hola hola que tal hola quería preguntaros a vosotros que que os ha aportado más experiencia a nivel profesional si trabajar con los gigantes o con los indies que que os alegráis de haber aprendido a lo largo de vuestra carrera de cada uno pues personalmente bueno yo voy a responder por mi parte pero bueno prácticamente creo que lo que responda yo se va a aplicar también a David Cobos el trabajar con grandes compañías te da mucho rodaje rodaje en el sentido de que tienes que trabajar a un ritmo endiablado en muchas ocasiones y con presión y dándolo todo o sea dándolo todo significa pues que si trabajas como freelance tienes que estar currando pues sábados domingos o muchos días que a lo mejor en un trabajo diferente de oficina pues descansarías digo como freelance pero luego realmente también hay casos de compañía que trabaja de gente que trabaja en la compañía on site en el mismo sitio y también les toca echar horas y extras y estar ahí porque tienen unos plazos de producción y tienen que sacarlos adelante y esto en la en la industria cinematográfica o en la industria audiovisual en general es un esto es un continuo o sea hay mucha gente pues que se lo toma de una manera y luego otra gente entonces el trabajar con compañías grandes te da mucha profesionalidad a la hora del trato a la hora del rodaje a la hora de aprender porque tienes que sacar el trabajo adelante como sea tienes que hacerlo pero por ejemplo nosotros cuando empezamos empezamos también en plan independiente o sea teníamos nuestros grupos de creación de cómics o de ilustraciones y hacíamos nuestros juegos de mesa juegos de rol o cómics o lo que fuera e incluso una parte de videojuego no sé hace 17 18 años no sé y también te daba experiencia porque tenías que enfrentarte a retos que no te habías planteado en la vida pues tengo que dibujar un centro comercial tengo que crearlo no tengo ni idea de cómo es un centro comercial o sea y tengo que imaginarme todo o sea son retos o tengo que dibujar tengo que plantearme un callejón un callejón donde hay cubos de basura donde hay al final unas escaleras estas de incendios que son son retos que te vas poniendo y tienes que ir sacándolos ¿cómo lo qué es lo que te aporta en ese sentido? pues el tema independiente lo que nos ha aportado también es una visión de poder trabajar a otro ritmo a otro ritmo en el sentido de que tenemos una producción que creemos que los acabados son muy profesionales pero nos adaptamos de otra manera con más tranquilidad entonces ahí sí que vemos que estamos cómodos ¿no? pero las dos formas de trabajar te aportan cosas tanto los mainstream como los indies te aportan muchas cosas lo principal yo creo que del mainstream es el rodaje el estar dando el callo continuamente sin parar y aprender ¿no? yo creo que es un poco lo que sí yo creo que esa es la cosa y quizá lo que aparte de lo que comenta David lo que tal vez más se aprenda dependiendo de qué aspecto en qué sección trabaje uno yo creo que trabajar para una gran empresa lo que te aporta es entender el conjunto del proceso de una manera muy rápida ¿no? o sea tanto si haces storyboard digamos que tienes la posibilidad de ver de qué manera se utiliza y de qué manera llega hasta el final ¿no? lo mismo que si haces modelos 3D o si haces diseño de personajes o si haces texturado o si haces cualquier otra cosa ¿no? y luego ya digamos que yo al menos bajo mi experiencia personal y profesional y mucha gente que conozco incluso que trabaja ahora de manera independiente muchos han empezado en grandes compañías o no tan grandes pero en compañías donde hay un grupo de personas donde pueden ver digamos y aprender no solo su su aspecto de trabajo sino cómo se relaciona lo que él hace con el resto ¿no? y eso le da una visión que le hace ser más efectivo a la hora de hacer después trabajos independientes ¿no? porque sabes sabes que va a necesitar la otra persona ¿no? y eso le va a solucionar parte del problema a él y a ti también porque no vas a tener que cambiar nada ¿no? yo creo que eso tal vez sea lo que a mí más me ha aportado ¿no? trabajar para empresas más grandes de hecho ahora que comentas esto es verdad que una de las compañías con las que trabajamos ahora para Estados Unidos que es una empresa pequeña de Los Ángeles pero claro dices pequeña y dices bueno ya quisiera alguna empresa de aquí sea así pequeña pero bueno es pequeñita pero nos pasa esto que comenta David que cuando me contactan pues me piden unas cosas entonces ellos ven que yo les digo no pero mirad esto tenéis que hacerlo así esta parte así y entonces se dan cuenta de que sabes de guión sabes de storyboard sabes de postproducción sabes un montón de cosas que a ellos les suena todo que conocen pero no saben cómo funciona entonces empiezas en una labor que es a lo mejor necesitan ilustraciones de concept para un cortometraje o un largometraje y acabas de lead artist llevando pues todo el tema de la franquicia que quieren montar ¿no? o sea al final pues lo que comentamos toda esa experiencia que tienes ahí de ver la cadena porque claro hay que tener en cuenta que al menos en el caso por ejemplo de proyectos gordos pues yo trabajo desde aquí tengo otra persona del grupo que está en Barcelona otro está en la costa este de Estados Unidos otro en la costa oeste hay otro en Inglaterra y al final estamos un poco desperdigados pero formamos un grupo y vamos sacando todo el trabajo pues adelante de esa manera ¿no? pero claro es un conjunto o sea tienes que tener tú eres un eslabón si falla el eslabón lo que viene detrás no funciona etcétera entonces es verdad que la labor esta de conjunto que se aprende trabajando con grandes compañías luego es muy útil para trabajar con compañías indies que conocen a lo mejor pues en el caso de videojuegos conocen un poco el tema de programación de gestión o lo que sea pero la parte artística que hacemos nosotros pues igual les es más más desconocida entonces ahí es donde nosotros podemos dar una una orientación una visión de conjunto que aporta mucho a lo que es el desarrollo del producto final ¿no? Bueno pues no sé si hay más preguntas o no ¿no? Ah vale vale bueno pues muchas gracias a todos por venir y a Juan por invitarnos y nos vemos por aquí en el Gamebox muy bien un saludo y nos vemos en el Gamebox y nos vemos en el Gamebox Gracias. 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 Gracias.